Bueno, Hugo Lanís llegó el gran día. Así es, así es. ¿Qué vamos a poder observar en ese libro? Bueno, la verdad es que yo lo he bautizado a este día como un día muy catamarqueño, un día que tiene que ser recordado porque es un nuevo despertar en los pueblos del interior de la provincia, a partir de que los traemos, que se me permita la expresión, es basado en un formato de libro y abierto acá en la capital para que conozcamos los catamarqueños, los pueblos que conforman la geografía de la provincia de Catamarca. Y acá va a ser el presentador, el profesor Molina, quien nos va a decir el contenido de los libros y después el profesor Zavedra, que es el intendente de los Varela, también va a fijar su posición respecto de la cultura, respecto de la historia y de este saldar cuentas respecto de contar con un libro en esta jurisdicción. Y después yo voy a contar algunas cosas también de la investigación, algunas cosas de la cultura de la provincia de Catamarca. Y amenizará, perdón, americanta, los muchachos que anoche estuvieron actuando y que llegaron hoy medio cansados, pero están, gracias a Dios. Ahora, viene investigando, ya hizo este trabajo con otros municipios, investigación, historia, un poco de historia, todo eso, ¿no? Sí, 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 y yo estoy trabajando con las jurisdicciones municipales. Ya hice de la futurización municipal de Tapso, de La Puerta, de Los Varelas, de Aconquija, de Mutquín, estoy trabajando con Londres, una parte de Tinogasta también. Y también tengo algunas investigaciones de biografías de Catamarqueño, como el ex gobernador Pinzanto Gómez, que fue gobernador en 1878-1871. Voy a publicar un libro de él. Y don Bernabé Arauz, no el tucumano, sino el catamarqueño, nacido en el departamento de Ambato y que estaba radicado en La Puerta. Todo lo que encontramos en La Puerta, en el departamento de Ambato, ha sido construido por él. Desde la traza del pueblo, la iglesia, la plaza, los edificios antiguos, todo ha sido construido por él. Y en 1895, cuando se hizo eso, él habla de fundación, aunque desde el punto de vista fue una urbanización, porque el nombre de La Puerta ya existía, nada más que era una población rural. Ahora, hablemos todo lo que tiene que ver, digamos así, con lo que es la historia misma de los puertos, de Los Varelas. Si bien hay puntos, como indica usted, que tienen que ver con la fundación y otra que tiene que ver con la urbanización. ¿De qué punto está tomado, digamos, la historia de Los Varelas? En un primer momento, la historia que yo investigo y publico es una historia integral. Es decir, que en este caso Los Varelas conozcan principalmente sus primeros tiempos y el transcurso de la historia en forma somera, hasta llegar a los actuales habitantes, quienes a través de relatos vivos nos van indicando cosas de cada uno de los pueblos. Ustedes imagínense, yo recorro cada uno de los pueblos que conforman la jurisdicción. Los Talas, Los Varelas, El Bolsón, Las Chacritas, Humaya, Singil, Chuchucaruana, Los Castillos, La Aguada y muchos de los catamarqueños no conocemos la realidad de estos nombres ni la existencia. Entonces, traerlos en un formato de libro y ponerlo a consideración de los catamarqueños, desde mi punto de vista, es muy importante. Por último, la editorial que se ocupa de publicado, ¿ya se publicó? Ya está publicado, se llama Dos Puntos Negros, es de quien lo gastan. ¿Cuántos libros la primera edición? Son dos tomos, tomo uno y tomo dos, y cada uno son 500. Muy amable, Iván. No, gracias a usted, que esté muy bien.